El concejal Javier Camacho López ha renunciado a su acta y cargo de concejal en el Ayuntamiento de Yaisa por motivos estrictamente personales y familiares, donde estentaba hasta ahora la responsabilidad delegada de las áreas de festejos y protocolo, actividades clasificadas y espectáculos públicos, además de la quinta tenencia de alcaldía, desde el inicio de legislatura hace poco más de un año. El alcalde de Yaisa, Oscar Noda, agradecía a través de un comunicado de prensa el trabajo de Camacho, al que considera una persona incansable, muy carismática y entregada a la gestión pública y a Unidos por Yaisa. El alcalde entiende las razones de Javier Camacho y su objetivo de echar a rodar nuevos proyectos como empresario reconocido que es del sector de la restauración. Destacar que Unidos por Yaisa gobierna en el municipio sureño con mayoría absoluta en virtud a los nueve concejales conseguidos en las elecciones municipales de mayo de 2023.